En Runea TV ya te habíamos hablado de las New Balance FreshFoan X Hierro V8 cuando las pudimos ver a finales de 2023. Nos dejaron verlas y tocarlas, pero no probarlas. Así que hoy toca analizarlas a fondo, prepárate porque es un zapatillón. Una zapatilla muy versátil con un alto nivel de amortiguación y confort, así como una atracción increíble para que te adaptes a una gran variedad de terrenos. Estas New Balance FreshFoan X Hierro V8 son las zapatillas de trail running más polivalentes de la marca de Boston, diseñadas para un amplio perfil de trail runners, principalmente runners que busquen confort y seguridad para todo tipo de tiradas, especialmente larga distancia. En líneas generales, esta zapatilla de trail de New Balance se mantiene como una de las siluetas más versátiles del mercado, llegando a ofrecer suavidad, seguridad y estabilidad, incluso a corredores corredoras de más de 85 kilos de peso. Un seguro de vida en la montaña que responderá a la perfección tanto en terrenos compactos como en tramos técnicos y embarrados. Y su secreto es la nueva suela Vibram Megagrip EcoStep Natural. Sin duda alguna que las New Balance FreshFoan X Hierro V8 son unas zapatillas de trail para el día a día, que equilibran comodidad y rendimiento, a la vez que minimizan el impacto medioambiental. Te ofrecen una experiencia adaptable tanto en terrenos accidentados como en caminos de tierra. En la media suela vamos a encontrar la espuma FreshFoan X, que proporciona altos niveles de amortiguación sin perder estabilidad en carrera. Además, su upper o parte superior está fabricado en malla de ingeniería teñida mediante un proceso innovador que busca reducir el consumo de agua. Proporciona un ajuste muy seguro para mejorar tu rendimiento. Con la huella de carbono más baja de la línea New Balance Trail, la Hierro V8 integra características de vanguardia como su suela Vibram Megagrip completa, para una atracción de lo mejorcito del mercado en diversas condiciones. Es importante destacar que cuenta con un diseño de tacos diferente a la versión anterior. En esta versión tendremos muchos más tacos, pero de menor tamaño y repartidos uniformemente a lo largo de toda la suela. El resultado, disfrutar de un buen agarre en gran variedad de terrenos de montaña. En cuanto a las oportunidades de mejora del modelo, es verdad que la suela agarra muchísimo, pero también al ser tacos más pequeños, están más expuestos al desgaste. Vamos a ver cómo se comportan con el paso de los kilómetros. La Hierro V8 de New Balance representa una combinación de sostenibilidad y rendimiento, convirtiéndose en una opción de trail ligera, cómoda, segura y respetuosa con el medio ambiente. Su precio de salida es de 160 euros, pero como siempre os decimos, puedes comparar precios. ¿Y dónde? En Runea.com.